¿Se ha hecho el negocio? ¿Se ha hecho el negocio? ¿Se ha hecho el negocio? ¿Lo que no te ofrece? ¡Vaya! ¿Se ha hecho mucho movimientos? ¿Sí? ¡A un boludo! Tiene mucha agilidad el gato, es terrible Si, ¿viste? aparte lo recontrola cuando le molesta por ahí al gato le da un zarpazo y ya está, mirá calmate, baja un poco suma porque está re pesado todo, bancatela pero para mí te decía con algo por lo menos